Dos hombres en una motocicleta siguen a un comerciante de Pitalito Huila, luego de retirar gran cantidad de dinero del banco para comercializar café. Cuando la víctima baja del taxi, el copiloto salta rápidamente de la motocicleta y de su pantalón saca un arma con la que intenta robar el dinero. En una valiente acción, el comerciante se abalanza contra el ladrón y de su maletín también saca un arma para defenderse. En el forcejeo, los dos hombres caen al suelo y accionan sus armas. Al ladrón con mala fortuna no le funciona su revólver, mientras el comerciante impacta dos veces a su victimario. Sin importar la suerte de su compañero, el conductor de la motocicleta desaparece del lugar. El comerciante separa rápidamente el pavimento e intenta perseguir al otro cómplice. Le exigimos mucha seguridad porque esta es una zona cafetera y nosotros dependemos de todos para poder estar bien. El ladrón que recibió los disparos fue trasladado al hospital de Pitalito, donde se recupera de las heridas. Las autoridades hacen un llamado a los comerciantes de la zona para que pidan acompañamiento de la policía cuando realicen grandes retiros de dinero. Las autoridades insisten en las medidas preventivas para evitar ser víctimas del fleteo. En lo corrido del año en Bogotá, la ciudadanía ha solicitado únicamente el acompañamiento de la policía en 80 mil ocasiones al salir de una entidad bancaria. El servicio que presta la Policía Nacional de Acompañamiento es totalmente gratis. Que no hay ninguna cuantía, puede ser mínima, puede ser máxima, para que nosotros hagamos el acompañamiento. Para contrarrestar este delito, que en promedio afecta a más de 300 personas al mes, en todo el país la policía creó el grupo de cazafleteros con el fin de capturar a bandas especializadas en regiones golpeadas como el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Antioquia. Este grupo importante, con personal especializado, ha logrado dar muy buenos golpes, y eso obviamente pues que ha contribuido con la captura de delincuentes. En días pasados en Dos Quebradas, Risaralda, el director de la banda de músicos de 61 años, Guillermo Villa, había reclamado su salario en la alcaldía luego de abordar un taxi que lo llevó al colegio Nueva Granada, un individuo se le acercó para robarle y al oponer resistencia al delincuente le disparó. Es importante resaltar aquí la modalidad que tienen de la marcación de las personas al interior de los bancos y el seguimiento de las víctimas hacia su lugar de residencia. Entre otras recomendaciones, las autoridades recuerdan que al salir del banco, un cajero evite rutas solitarias, no aborde taxi frente a sucursales, utilice carteras o maletas cruzadas a su cuerpo y si detecta que lo están siguiendo, ingrese a un lugar concurrido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.